...grados 8, la actual temperatura. Seguimos en Tandil Despierta, acá en la radio y en el canal del ECO. Y lo habíamos anticipado, está Luciano Javreguibert con nosotros, director de Espacios Verdes Públicos. Bienvenido, Luciano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sé que para vos es un sacrificio, así que lo valoramos doblemente. Sí, sí, sí. Lo valoramos doblemente. No vale nada. Gracias, gracias por... Vamos a intentar llevarla. Contanos un poco, Luciano, cómo está trabajando la dirección. Bueno, los Espacios Verdes son cada vez más, y por cierto, en este sentido, se complica más. Pero contame, ¿cómo están organizados? Un poco, vamos desde lo general. Desde lo general, el armado, básicamente, de lo que es mantenimiento, de pastos, básicamente. Nosotros tenemos una unidad operativa en el Paseo de los Españoles, que está formada por ex-canteristas y alguna persona más responsable, el señor Pedro, que anda un poco dando vuelta ahí. Después tenemos en la Plaza del Centro, hay una pequeña unidad con dos o tres personas, más en la Plaza Moreno, digamos, tenemos un área central de cinco personas. Y después tenemos en Buxton otra unidad operativa, digamos, que es donde está la mayoría de la gente, que es de donde se sale a trabajar, que, bueno, de ahí tenés diez personas con una cuadrilla, más tractoristas, más lo que es la parte de arbolado también. Y un poco distribuimos esa cantidad de gente en distintos circuitos. Tenemos circuito sur, circuito central, circuito norte y un circuito más intermedio, que se arrancaría, para que tenés una idea, en lo que es las espaldas del Golf, lo que sería la vía que antes unía las canteras, digamos, esa senda, con lo que es Franklin, primera junta, que va hasta lo que es Parque Norte. Toda la vieja vía. Claro, eso es como un intermedio que tenemos, que lo vamos distribuyendo. No es que tenemos cuatro grupos de trabajo, tenemos tres. La realidad es que por ahí, hoy, pensando que se duplicaron la cantidad de metros cuadrados de espacio verde, por ahí habría que hacer un crecimiento del área, pero tiene que ser, siempre lo digo, tiene que ser paulatino, digamos, no podemos crecer en cantidad de personal sin tener la estructura para movilizarnos, etcétera, herramientas. Que, por otro lado, calculo que la semana que viene vamos a contar con un montón de herramientas que habíamos solicitado, que es gestionar el intendente, gestionar la fusión de la fose, y alguna persona más que por ahí me olvido. Nuevas herramientas que tienen que ver con vehículos, con material de trabajo. Sí, sí. Motobadañas, tractores, alguna motosierra. Estamos gestionando también alguna camioneta para poder movilizarnos. Correcto, así se organizan. Vi una pregunta muy puntual. En la Plaza Independencia estaban haciendo como si fueran zanjas. Imaginé que podía tener que ver con riego, algo de eso, ¿o no? Sí, uno de los objetivos nuestros a principio de año era poder avanzar con lo que es el riego de la Plaza Independencia. Había una partida de hace dos años más o menos para hacer el riego. La realidad es que hoy contratar una empresa para que hiciera el riego era bastante caro. Entonces lo que empezamos a hacer, la verdad que tenemos dos o tres personas que están trabajando específicamente en eso, que muy voluntariosos, que tienen conocimiento, empezaron a catear, a buscar todo lo que es la antigua cañería. Se reparó la antigua cañería y ahora estamos trabajando sobre cada cantero individualmente. O sea, eso lo que tenía era un riego por aspersión, pero con aspersores de impacto. El impacto es el clásico que tenemos en el jardín, que va golpeando y va girando. Lo que estamos poniendo ahora es un riego por aspersión con rotores que están fijos en el... digamos, están enterrados, es autónomo, o sea, vos abrís una canilla y salen de abajo de la tierra, digamos. Los otros se colocaban con una bolilla y otro sistema. Eso, la idea es terminarlo para fin de año, vamos a ver cómo venimos. Pero todo con los empleados mismos de Espacios Verdes Públicos, que es un logro también para nosotros y yo creo que también para los chicos que lo están haciendo también. Seguro, el reconocimiento. Luisiano Javier está con nosotros, director de Espacios Verdes Públicos. Hay que recordar, siempre por ahí llega el verano, cuando hay escasez de agua, que todo lo que es riego de la Plaza Independencia se hace con un pozo que está ahí mismo. Claro, la Plaza Independencia tiene una perforación... No es que se gasta agua de... No es agua corriente. No es agua corriente. Claro, no, es una perforación que hay en la Plaza Independencia, con su bomba sumergible, digamos, independiente del agua de red. Correcto, porque muchas veces pasa, ¿no? Está regando la plaza y falta agua, bueno, en realidad es agua de un pozo propio ahí. ¿Cuáles son los requerimientos que están teniendo en los barrios? Pues me imagino que, bueno, a ver, la primavera en particular es para ustedes una estación muy particular, precisamente por el tema del crecimiento del pasto. Hemos tenido mucha agua, hemos tenido días de calor. Sí, en esta época puntualmente empezamos con los problemas de pastos largos. La realidad es que vos tenés como un momento que colapsás, porque el pasto también tiene su ciclo, que arranca la etapa vegetativa. Una vez que florece o genera la semilla, después tiende a aplacarse y a mermar el crecimiento. Hoy puntualmente la demanda es el pasto, ya te digo, coincidentemente también tenemos ahora unos 10, 15 días de retraso a partir del paro que fue en su momento, más los días de lluvia, tenemos un desfasaje de unos 15 días, pero bueno, calculo que lo vamos a solucionar pronto. Una de las situaciones que se da, el otro día recibíamos muchos mensajes de los terrenos privados. ¿Qué se puede hacer con los terrenos privados? Que obviamente crecen pastos y nadie se hace cargo. Sí, los terrenos privados nosotros lo que le pedimos a los vecinos es que directamente vayan a mediación, digamos que hagan la denuncia, que denuncien la dirección. ¿Que denuncian en espacios verdes públicos? No, no, en lo que es en la mediación, lo que sería la Secretaría Legal y Técnica. Correcto. Bien, ahí directamente... Ahí, o sea, es una denuncia contra tu vecino, digamos, de que no mantiene el terreno limpio, es el problema. Y ahí, ¿cuál es el, digamos, qué es lo que se hace? No, y ahí la Secretaría Legal y Técnica se encargará de indagar, de buscar quién es el propietario de ese terreno. O sea, ya empieza un proceso... Correcto. Estaba viendo la zona ahí de Venezuela, entre Portugal e Italia, que ahí nos habían mandado unas cuantas fotos de varios terrenos. Terrenos que inclusive estaban a la venta, por lo tanto, tendría que tener un propietario bastante visible. Bueno, por ahí esa zona de Venezuela, entre Portugal e Italia, era una, me acuerdo, uno de los lugares que habían mandado varios vecinos de la zona. Sí, nosotros desde espacios verdes públicos no intervenimos en espacios privados, básicamente. Correcto. Espacios verdes públicos, obviamente han llegado muchos mensajes, no los vamos a poder leer todos, pero sí vamos a poder encauzar, sobre todo, las cuestiones que tienen que ver con privados al lugar que corresponde. Esto no, esto es la vereda. Dice, ¿cómo hago para que poden este árbol? Ni los colectivos pueden pasar. Está en Chile, entre Sandino y La Madrid, y es un sauce. ¿Qué hace un sauce en una vereda? Sí, ya de entrada no es un árbol apto para arbolado de vereda, pero bueno, nada, lo vemos, lo vamos a ver. Bien. Reiterar con los deberes. Claro, con los deberes. Esto es, entonces, reiteramos, Chile entre Sandino y La Madrid. Chile entre Sandino y La Madrid. Ahora vamos a dar, bueno, voy a leer este mensaje primero. Buenos días, Claudio Nugal, del 2300 hay un solo terreno baldío. Yo paso todas las noches cuando vuelvo del trabajo y siempre hay chicos metidos entre los pastos. ¿Se puede cerrar? Bueno, eso también es un tema, supuestamente tiene dueño ese terreno. Bueno, para todo lo que tenga que ver con estas cuestiones, vamos a reiterar, si te parece, a dónde hay que dirigirse, porque se hace directamente la denuncia en el espacio de la Secretaría Legal y Técnica. Correcto. Correcto. En realidad se acercan en la calle Chacabuco, entre Belgrano y Maipú. Yo acá busqué la dirección, Chacabuco 383. Para que sea más fácil, es la casa donde vivía el gerente del banco hipotecario. La casa que está pegadita al Palacio Brigadier Martín Rodríguez, que es el ex hipotecario. La casa de al lado, ahí en Chacabuco 383, ahí funciona la Secretaría Legal y Técnica. Ahí pueden hacer este tipo de denuncias. Claro. Bien. O sea, directamente lo que se hace es tratar de contactar lo que dijimos anteriormente. Entonces, contactar al dueño e intimarlo a que corte el pasto, básicamente. Correcto. ¿Cómo van con el tema del corte de pastos en espacios públicos? Atento a algunos días de paro que hubo, feriados, días de lluvia que obviamente no se puede trabajar. Mirá, hoy estamos, para que tenés una idea, estamos, se estuvo cortando lo que es una de las unidades operativas, estuvo por el ferrocarril, están ahora en este momento cortando lo que es el barrio Belgrano, en la plaza de Vaperón. De ahí se pasa para el barrio Esmata, la calle Seiza, que hoy está fea, todo lo que es un parque lineal que en realidad no está consolidado, pero que es espacio verde, para salir al barrio 17 de agosto. Ese grupo recién está en lo que es Evaperón, con lo cual pronto va a estar en el barrio Esmata y en lo que es la calle Seiza. Después tenemos la unidad operativa del Paseo de los Españoles, que está obviamente con el asunto este de la Tandilia, que se trata de mantener lo que es el espacio del paseo del lago, básicamente. Seguramente ahora estemos saliendo por lo que es el Parque del Bicentenario, hacia el Parque del Origen. Que también está el Pasto Largo hoy en día en esos dos espacios. Y después tenemos otro grupo de trabajo más reducido, que de alguna manera está trabajando en lo que es las plazas centrales, que es la plaza San Martín, la plaza 25 de Mayo, Moreno, y después va alternando con lo que es el barrio Arcoiris, y el barrio Procrear, Arcoiris, San Juan. Que ahí van... También hay bastante espacio verde ahí, en ese lugar. Correcto. Y después tenemos el barrio Mirage, y lo que es la senda de la calle de los Reyes, que se contrató, o sea, falta todavía que se cierre el contrato con una empresa que tercerizamos una pequeña porción para... Para agilizar. Para agilizar en este momento, digamos, de mayor demanda. La senda aeróbica del dique, habíamos recibido algunas quejas de que no estaba en muy buen estado. Sí, el suelo bastante roto. Ahí hay que hacer un trabajo... Sí, eso lo hace Vialidad. La realidad es que hubo una obra de cloacas ahí, básicamente sobre lo que es el paseo de los pescadores. Correcto. Y, bueno, nada, eso, al haber una obra, obviamente, que como toda obra, después hay que retocar. Y después tenemos en algún sector también, creo, por debajo de lo que es el fundidor, que históricamente se lava con la lluvia. Pero eso, Vialidad, en algún momento, después Vialidad también, primero, obviamente, que va a atender sus problemas de las calles, para luego encargar la parte de las sendas, digamos, obviamente, que es la prioridad de Vialidad. Sí, sí, es atendible. Y después, cuando de alguna manera pasa en estos procesos de lluvia y ellos tienen un tiempo más tranquilo, ahí es cuando generalmente se retocan algunas sendas. Correcto. Ahí hay algunas zonas que están inundadas también. Bueno, obviamente, con el tema del agua, algunos planteos ahí que recibíamos. Dice que ocupen más gente para poder cortar. Dice que se viene mucho el pasto en esta época. Bueno, pero ahí... Ahí, ah, dice... Bueno, Espacio Verde, dice, tienen solo seis tanceros. Tanceros son los que corten el pasto con las... Con las motobuadañas. Con las motobuadañas, dice. Sí, hoy somos... No, hoy hay 16. Ah, 16. Bueno, quedó atrasado. 16 igual, de todas maneras, 16 no dejan de ser pocos, digamos. O sea, 6 son una cuadrilla, hay de 6. Otro grupito, perdón, hay de 3. Hay 9 que están saliendo desde... 9 chicos que salen desde Boston y otros 8 o 9 desde el Español, más los... Ya te digo, dentro de lo que es la... La plaza del centro, el área central, tenemos tres personas que alternan la motobuadaña con la limpieza, con el carpido de las plazas. Correcto, que hacen de todo un poco. Buenos días, llamo todos los días a Espacios Verdes. Si no me atienden, necesito que saquen el árbol que rompió toda la vereda con las raíces. Vivo al lado de una escuela y es un peligro. Por favor, una solución. ¿Qué pasa con los árboles y las raíces? Porque, claro, muchas veces producen perjuicios, a veces se puede hacer algo, a veces no. ¿Qué tratamiento le dan a estas cosas? Sí, el tema de la raíz con las veredas rotas, nosotros lo que hacemos es un tratamiento de raíz. Son 30 centímetros que se cortan perimetrales al árbol en forma de U, obviamente alejándonos de lo que es el tronco principal. Retiramos la raíz que, de alguna manera, es más superficial y ese es el trabajo que nosotros hacemos desde Espacios Verdes Públicos. No reparamos la vereda, con lo cual lo que es la reparación de la vereda corre a cuenta del frentista. Y la realidad también es que es un trabajo que venimos pensándolo y evaluando, porque es una demanda que hoy es bastante concreta y con mucho volumen de demanda, digamos, que no estaríamos... O sea, que hay que hacer, me parece, una planificación más allá de lo que yo pueda resolver desde Espacios Verdes Públicos en el día a día, digamos. Me parece que hoy ya está tomando una dimensión que debería ser... Me parece que en algún momento vamos a tener que encarar una especie de, como se hace la repavimentación de 20 cuadras por año, me parece que en algún momento va a haber que pensar en algún plan o algo con respecto a lo que son las veredas, ¿no? Correcto. Se está evaluando, digamos, no es sencillo porque hay que ver también lo que es ordenanza, quién es el responsable de la vereda, quién no, digamos. Correcto. Acá están pidiendo alguna forma de contactarse con Espacios Verdes Públicos. Ahora creo que hay un mail por ahí dando vuelta que ahora lo vamos a buscar. Sí, sí. El teléfono, el 147, debería estar funcionando. 147. Sí, el clásico. Para todos los reclamos. Bien. Sí, porque tenemos otros teléfonos, pero también pasa que... O sea, esto es así de sencillo, digamos. La misma persona que está con el teléfono... O sea, también... Nosotros cuando dijeron, vamos a hacer el 147 para tener reclamos, creí... O sea, lo que pretendemos es que ese cliente... Que se canalice todo por ahí. Que se canalice todo a través de eso. ¿Por qué? Porque queda sentado. Con lo cual, cuando me preguntan, trato de canalizarlo por ese lado. Bien. 147. A ver, que por otro lado, digamos, también queda sentado para bien y para mal. Sí, sí, queda el reclamo sentado. Es decir, cuando usted llama al 147, hay un número de registro y debería haber un seguimiento de ese número de registro para ver cómo va ese trámite. Es un proceso que es relativamente nuevo, que creo que desde la dirección lo tenemos que mejorar de alguna manera, pero creo que es el método que se implementó y que hay que acompañarlo. 147. Pero atención, todo lo que tenga que ver con lo privado, por ahí un terreno que tiene dueño, un terreno que crece en los pastos, el dueño no lo corta... Yo no sé si en el 147... No, no, no. Iba a decir que eso, directamente canalizarlo por la Secretaría Legal y Técnica, que es Chacabuco 383. Hacer la denuncia ahí, Chacabuco 383, para que traten de ubicar al dueño del terreno. Montones de mensajes, obviamente no podemos leer todo, sepan disculpar. Leo Este podrán recordarle que la plaza del barrio Falucho existe porque está muy abandonada, pasan el tractor, no la moto guadaña, tampoco la emprolijan. Dice, por favor, hay una escuela y los vecinos que necesitamos la plaza. Gracias, dicen, y ponen dos manitos como diciendo, por favor. Falucho, ¿cuál Falucho sería? Falucho, no sé si será el 1 o el 2. Debe ser... Falucho 23. Ah, el 23. Pónenos a ver a qué Falucho te estás refiriendo. Ahí está escribiendo rapidito. Ahora, ahora lo vamos a leer ni bien llegue. Falucho 1, Falucho 1, dice. Falucho 1. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Insisto, pido disculpas por la cantidad de mensajes que han llegado que no los podemos leer por la cantidad que son. ¿Qué otra cosa te parecería importante decirle a la gente que está, bueno, ávida, por cierto, de todas estas cuestiones que no se va a bajar? No, 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 que en esta época que sepan entender, digamos que hay momentos del año donde el pasto es casi imposible. Pensemos que nosotros en nuestras casas generalmente lo cortás una vez por semana en esta época y hay gente mucho más meticulosa que lo corta dos veces. Nosotros pensé... No sería mi caso. Con una estaría bien. Claro. O sea, pensemos nosotros los recorridos que tenemos planificados son para por lo menos en algunos espacios llegar una vez por mes. Algunos lugares tienen mayor frecuencia de corte porque se desarrollan eventos, etc. Digamos, caso, no sé, Parque Norte que puede llegar a haber algún evento. Bueno. En esta época uno corta y sí, al mes generalmente está largo. Las motobadañas no pueden acompañar normalmente lo que es el tractor. Ajá. Va mucho más rápido el tractor que las motobadañas porque veo que había un mensaje ahí que decía que no se había guardado. Sí, que no iban, exactamente. Y de todas maneras estamos trabajando en eso para mejorarlo. O sea, se va a incorporar equipamiento, se va a incorporar algún vehículo más y a partir de ahí vamos a seguir pidiendo para implementar. Bien. Y más personal. Y vamos a ver ahí cómo hacemos para gestionarlo. Bueno, se lo tiene que pedir al Intendente. Algo vamos a hacer. Ahí vamos a ver si se incorpora más o no. En realidad es una problemática siempre de espacios verdes públicos. Luciano, te agradecemos mucho que hayas venido. Sabemos que lo tuyo es la calle, no tanto los micrófonos. Así que agradecemos y valoramos tu presencia acá. Bueno, gracias por la invitación. Y amable. Y bueno, pero me llevo ahí algún caso puntual. Buenísimo. Gracias, Luciano. Luciano Javier Iber, director de Espacios Verdes Públicos, charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta.